Voy a empezar, mi charla trata sobre todo sobre el uso de las redes sociales como un canal de captación o de civilización de clientes, en este caso para nuestras empresas. Estoy muy de acuerdo con lo que han comentado compañeros anteriores como Juan Melodio, las redes sociales no son un canal a corto plazo que nos pueda ayudar y que sea en la panacea para que nuestro negocio vaya a funcionar al 100%. Realmente son un canal que requiere tiempo y obviamente nos pueden ayudar, pero con tiempo. Y por eso quería hacer una primera afirmación para empezar, que si alguien me lleva la contraria pues me alegraré, porque eso significa que entonces no le va mal con su negocio. Y es que las redes sociales no son un canal de venta. Las redes sociales cuando se crearon en su día nacieron sobre todo con el fin de que las personas se pudiesen relacionar. Las marcas en ese sentido fueron unas intrusas que vieron ahí una oportunidad de negocio para poder ahí canalizar otra nueva forma de comunicación y de poder aprovechar eso para hacer negocio. Entonces las redes sociales no son un canal de venta, pero eso no quiere decir que las podamos aprovechar obviamente para conocer mejor al usuario y de esa manera pues sí que dirigirlo, es decir, enfocar obviamente nuestras acciones para que al final, gracias a nuestra comunicación, pues eso nos ayude a vender. Pero obviamente no a vender en Facebook o vender en Twitter, sino que vamos a vender pues a lo mejor en nuestra tienda online o vamos a vender en nuestro negocio físico, ¿vale? A través de una estrategia que como digo tendrá que ser a largo plazo, ¿vale? Y que obviamente no dependerá o no conviene que dependa únicamente de las redes sociales, sino que sea una estrategia que como ha explicado Juan Merodio antes, pues tendrás que tener en cuenta por ejemplo el tener una buena página web, que es algo fundamental, ¿vale? Entonces, aún así, bueno, hay algunas excepciones, ¿vale? Siempre tiene que haber alguna excepción que confirme la regla y hay algunos negocios, ¿vale? En este caso yo todos los ejemplos que he traído son pequeñas empresas, ¿vale? Son pymes, casi todas son locales de aquí de Málaga, incluso algunas están por aquí hoy en For Idea. Y bueno, pues aquí pues un caso, quizá pues eso, una excepción de que vende más por su página de Facebook que por su tienda online, ¿vale? Hay mal educado, yo de hecho cuando hablamos tuvimos la oportunidad de hablar con la chica que gestiona esta tienda. Me comentaba que a veces era una pesadilla porque sus clientas le escribían a lo mejor un sábado a las 2 de la mañana para comprarle cualquier, en este caso un producto de bisutería, ¿vale? Entonces, las había mal acostumbrado y a través de mensajes o comentarios en su página, pues le hacían, digamos, sus pedidos. En lugar de ir a la página web, hacer el proceso de compra normal y obviamente pues en 24 o 48 horas que tuviese el producto en casa, ¿no? Entonces, ella decía que por ejemplo la gestión también pues era un poco pesadilla porque claro, eran todos mensajes que llegaban o privados o en el propio muro de la página y para que la gente, digamos, pues le comprase el producto y luego además gestionar pues la venta ya a través de tarjeta de crédito o a través de transferencia bancaria o de Paypal, ¿no? Entonces, pues digo, hay casos que se salen, digamos, de lo normal pero aún así pues puede estar muy bien vender en redes sociales pero a lo mejor no es lo óptimo, sobre todo si no lo tienes bien preparado. Entonces, como digo, las redes sociales debemos enfocarlas a educar al usuario, a informarle, a vender en este caso nuestro producto de una manera atractiva pero siempre con el objetivo de dirigirlo hacia nuestra página web, ¿vale? E intervenir en este caso pues dentro de las diferentes fases, digamos, del embudo, ¿vale? Donde nosotros pues las redes sociales pueden ayudar pues desde que el usuario nos conozca, generarle interés sobre nuestro producto, nuestra marca y de ahí pues que pase a la acción y que pueda comprar o en este caso una vez que ya consigamos ese objetivo incluso fidelizarle y posteriormente además de fidelizarle que ayude a recomendar nuestra marca o nuestro producto, ¿vale? Es decir, las redes sociales pueden intervenir en todas esas fases y nos pueden ayudar, ¿vale? Como digo, tanto para captar como para fidelizar usuarios, ¿vale? Aquí, bueno, lo pongo de una manera mucho más detallada, ¿vale? Para que lo podáis ver, pero prácticamente en todas las fases, es decir, sobre todo en la generación de contenido, es decir, en las posibilidades que nos ofrecen para ofrecer contenido multimedia fotos, textos, vídeos que podemos compartir y que podemos darle visibilidad pues nos van a ayudar en esas diferentes fases y obviamente todo eso luego si lo vamos enfocando siempre, como digo, hacia nuestra página web, pues vamos a poder también medirlo con herramientas como Google Analytics Entonces es importante el tener claro también cuando estemos utilizando las redes sociales con qué objetivo las estamos utilizando Si queremos que nos conozcan los usuarios, si queremos fidelizar, si queremos en este caso captar, ¿vale? Porque obviamente eso pues lo vamos a utilizar de una manera mucho más efectiva y es lo que nos va a ayudar realmente Igualmente, no solo quedarse en las redes sociales típicas, siempre pensamos en Facebook, siempre pensamos en Twitter, siempre pensamos en Youtube, ¿vale? Pero realmente hay un mundo ahí afuera que es muchísimo más amplio, es decir, tenemos redes prácticamente para todo, ¿vale? Es decir, tenemos redes para, ahí os incluyo algunas, redes para gastronomía, tenemos redes para, por ejemplo, mascotas Incluso podemos unir intereses diferentes como, por ejemplo, gastronomía selecta para mascotas, ¿vale? Es decir, que podemos encontrar muchos intereses en la red y a lo mejor ahí nuestro negocio puede encajar mucho mejor Que a lo mejor pueda encajar, por ejemplo, en Facebook o en Twitter Que seguramente, digo, podemos tener presencia en esas plataformas, pero tampoco olvidarnos de otras, ¿vale? Aquí os incluyo algunos ejemplos, pero si investigamos un poco podemos encontrar muchas, tanto para el mercado nacional como para un mercado también internacional ¿Vale? Bueno, ¿qué podemos hacer, vale? Desde el punto de vista de un negocio pequeño, de una pyme, con pocos recursos, que es lo más habitual Para que nosotros, pues, podamos utilizar las redes sociales como una herramienta de captación, ¿vale? ¿Cómo las podemos utilizar? No ha faltado fuerza ¿Vale? Bueno, como digo, el contenido es una base importante, es decir, las redes sociales sin contenido no tienen sentido ¿Vale? Porque al fin y al cabo, la manera, digamos, de que el usuario nos pueda seguir y que se pueda interesar por nosotros Es que le ofrezcamos algo de interés y ese interés le tiene que ayudar, ¿vale? Yo ahí incluyo, pues, normalmente los medios de comunicación deben cumplir tres funciones básicas Que es la de informar, la de formar y la de entretener Pues para las marcas les pasa exactamente igual Si estás gestionando una plataforma como Facebook, como Twitter o YouTube o cualquier, o un blog o tu propia página web Debes intentar, en base al tipo de producto que vende, al tipo de marca que eres Que el usuario, siempre que acceda a un contenido tuyo, obtenga o ese entretenimiento o esa formación o esa información Porque si no, realmente, pues, ¿qué le estamos aportando? Es decir, ¿por qué vamos a ser interesantes para él? Y ahí incluyo, por ejemplo, el caso de una peluquería De, pues, como complementa, en este caso, su línea de negocio Pues con la belleza, pues, por ejemplo, con consejos básicos Sobre cómo, pues, pintarse los labios con un... ¿Cómo se llama eso? No, pero no es un pintalabio, es una... Un aplicador Perfilador Ah, no sé, que no... Yo no me perfilo los labios normalmente, entonces no... ¿Vale? O, por ejemplo, dependiendo de la complejidad de nuestro producto ¿Vale? Dependiendo de la complejidad de nuestro producto Pues, muchas veces puede ser necesario el optar por formatos como el vídeo ¿Vale? Por ejemplo, cómo instalar un sistema eléctrico para una bicicleta Imaginaros si tenemos que leer unas instrucciones para hacer ese montaje En texto, es decir, podría ser una pesadilla Si ya las instrucciones de Ikea Que suelen ser imágenes, son complejas Imaginaros un motor eléctrico para una bicicleta Pues... Aquí, por ejemplo, pues, como digo, a través de vídeo A través de un vídeo sencillo no hace falta hacer una gran producción Con mucho dinero Simplemente tener un poco de ganas Es decir, de echarle energía Y ponerse delante de la cámara Y hacer la instalación del kit ¿Vale? Y eso, pues, por ejemplo Este vídeo nos puede ayudar en ambos sentidos Tanto para la captación Como para la fidelización Porque estamos ayudando A que un usuario que, por ejemplo Se está pensando en comprar este tipo de kit Pues, ya tiene, digamos, el beneficio De que va a saber cómo tiene que instalarlo Y, obviamente, luego tendrá el servicio Si tiene cualquier duda Que pueda llamar por teléfono Igualmente para fidelización Es decir, es un ejemplo de cómo podemos Nosotros, a través de un vídeo en YouTube De colgarlo en nuestra página web Cómo ofrecer contenido de interés Sobre nuestro producto ¿Vale? O, por ejemplo, pues En el caso ahora en Málaga Tenemos la suerte de tener Cada día de descubrir Grandes artistas Grandes ilustradores Grandes músicos Y, obviamente Su contenido más importante Pues es su propio trabajo ¿No? Ahí tenemos el caso de Pedrita Parker Que supongo que muchos la conoceréis Pues es una gran ilustradora Y el contenido es su producto Es decir, ella vende contenido Lo vende a través de tazas A través de bolsa A través de tarjeta Y eso es lo que vende ella Pues las redes sociales, por ejemplo Le ayudan mucho ¿Vale? Porque las redes sociales Al final son el mayor canal Para ofrecer contenido Y para darle visibilidad Y eso le ayuda mucho A darle visibilidad a su producto Entonces Es importante El tener claro también En función del tipo de producto Que vendemos Cómo podemos comunicarlo ¿Vale? O, por ejemplo De cara a ofrecer Digamos Acciones de captación Ahí también podemos utilizar Las redes sociales Por ejemplo Pues con cupones de descuento ¿Vale? Algo Es trasladar algo, por ejemplo Tan tradicional como Como los cupones A las redes sociales De manera que Los usuarios también tengan Un incentivo Para seguirnos El que van a poder acceder A ofertas Que en este caso Pues a lo mejor Solo van a encontrar En Facebook O que las van a encontrar En Twitter O en canales más concretos Donde la marca Va a estar comunicando Con más Con más frecuencia Y a lo mejor Con un tiempo Pues por un tiempo limitado ¿No? Entonces tenemos que aprovechar También esas posibilidades Y lo bueno es que además Ya tengamos una tienda online O tengamos un negocio físico Podemos medirlo perfectamente Y saber Si ese usuario En este caso Al crear por ejemplo El cupón Si el cupón Pues por ejemplo FD15 Descuento ¿Vale? Imaginemos que sea el código Pues simplemente por el código Ya sabemos Por donde el usuario Ha llegado A conocernos Y en este caso A comprar nuestro producto Es decir Que podemos Fácilmente también Identificar Si algún usuario Procede De las redes sociales ¿Vale? Es una herramienta también Que podemos aprovechar En nuestro beneficio ¿Vale? Luego también Plataformas por ejemplo Como Como Twitter Como Pinterest O como Facebook Nos permiten Enriquecer el contenido ¿Vale? Esto por ejemplo Es quizá Algo que es más avanzado Porque tenemos que Configurarlo bien Con nuestra página web Para aprovechar Esta herramienta Pero nos permite Destacar Nuestro producto En estas redes sociales ¿Vale? Si nosotros publicamos Un tweet En Twitter Solo tenemos 140 caracteres Y podemos Incluir imágenes Podemos incluir Vídeos O podemos incluir Enlaces ¿Vale? Pero si utilizamos Por ejemplo Los tweets enriquecidos Podemos agregar Información adicional Por ejemplo Pues ahí tenéis Un tweet Que es La imagen De la izquierda ¿Vale? Es un tweet enriquecido Para una tienda online De manera que Al publicar Un enlace De esa tienda online Automáticamente Te carga información Como pues En este caso La descripción Del producto Te descarga el precio Y eso es algo Que es Configurándolo ¿Vale? En internet Podemos encontrar Muchos tutoriales De como configurarlo Y obviamente Estamos ofreciendo Una información adicional Pues para hacer Más atractivo Nuestro producto Y con Pinterest Pasa exactamente igual Es decir El funcionamiento Es el mismo Cuando alguien Comparte un contenido En Pinterest De nuestra página web Automáticamente Le ofrece Una serie de datos Como el precio La descripción Para que Pues como En este caso Propio no me indicas Se enriquezcan Con más información Que no te ofrece Normalmente Veo que estáis Todos muy expertos Entonces Eso me Me entusiasma ¿Vale? Pues Gracias a estas herramientas Pues podamos También diferenciarnos Sobre todo Es decir Cuando estamos en Twitter Que solo vemos Mensajes Breves Pues los tweets Enriquecidos Siempre permiten También diferenciarnos Un poco Y ofrecer algo más ¿Vale? Y funcionan tanto Si los utilizamos En el ordenador Como en el móvil Entonces son una Son una ayuda Importante Y en el caso de Pinterest Exactamente igual ¿Vale? Igualmente Algo que Supongo que también Si utilizáis la red En este caso Sobre todo Facebook Habréis hecho muchos Es el uso de promociones ¿Cuánto habéis hecho Alguna vez Un concurso O una promoción En Facebook? ¿Vale? Veo manos levantadas ¿Vale? De los que habéis levantado La mano ¿Cuántos habéis utilizado Una aplicación Digamos Como tal Para hacer el concurso ¿Y el resto Lo habéis hecho Directamente en el muro? Si habéis hecho Un Vale Yo no recomiendo Hacer concursos En el muro ¿Vale? Porque Es muy probable O tienes muchas más Posibilidades De que algo salga mal ¿Vale? Porque los concursos En el muro Normalmente nosotros No podemos Controlar Quien participa Si está participando Digamos De manera legal O está utilizando Pues herramientas Para conseguir Esos me gustas Esas participaciones ¿No? Yo recomiendo Utilizar aplicaciones Como Easypromos O como Cooltabs Que además De obviamente Organizar el propio concurso Y de esa manera Pues también te ofrecen Herramientas Para Para gestionarlo Te permiten Recabar información Del usuario Es decir Tú puedes saber Pues si quieres pedirle Su correo electrónico Si le quieres pedir Su número de teléfono Es decir Puedes recopilar Información Para conocer mejor A todos los participantes ¿Vale? Y Easypromos Cooltabs Tienen un coste muy barato Es decir Desde unos 10 euros Aproximadamente Podemos organizar Una promoción O un concurso ¿Vale? Una promoción Que sea a lo mejor Pues o subir fotos O subir vídeos O participar con un mensaje Es decir Podemos crear Diferentes dinámicas Con estas herramientas ¿Vale? Como digo Con un coste muy barato Y que además Esa campaña Luego Con la información Que hemos recopilado La podemos aprovechar Para otras acciones posteriores Como por ejemplo Para hacer email marketing ¿Vale? Si por ejemplo Tenemos MailChimp Luego esa información La podemos Traspasar a esa herramienta Y poder aprovecharla Pues para hacer Una comunicación posterior ¿Vale? Entonces Es una manera Pues como digo Mucho más efectiva Y sobre todo segura Porque tenemos información En todo momento De quién participa Cómo participa Y podemos detectar rápidamente Si hay cualquier Cualquier fraude No lo he dicho Pero si queréis interrumpirme Con cualquier pregunta Levantad la mano ¿Vale? Es decir No Tampoco quiero Estar yo hablando Todo el rato Si tenéis cualquier pregunta Me levantáis la mano ¿Vale? Pues Como digo Los concursos Pues muchas veces También son una manera De ¿Vale? Si lo hacemos Ocasionalmente ¿Vale? No se trata de hacer Concursos todos los días Sino ocasionalmente Organizar Este tipo de acciones Para revitalizar La comunidad Atraer nuevos usuarios Fidelizar a los que tenemos Y de esa manera Pues Tener digamos A la comunidad en movimiento Que no se Que no se Que no se Que no se Estanque Y poder también Pues Llegar a más usuarios ¿Vale? Si ¿Qué recomienda Hacer Con una aplicación En Facebook ¿Qué recomienda? ¿Hacer el concurso Con una aplicación En Facebook O llevártelo al muro? ¿O Directamente De un mensaje Llevarte a los usuarios Tu página web Y ahí Con las condiciones De concurso? Pues depende Es decir Lo más cómodo Si por ejemplo Estamos en Facebook Es que si el usuario Está en Facebook Rápidamente Pues Sin moverse Digamos De plataforma Obviamente Pues No va a tener problema En ir a A la promoción ¿Vale? Porque va a estar Dentro de Facebook A lo mejor en Twitter Obviamente Dependría de la dinámica Si que puede ser más Mejor Llevarte el usuario A la página web También ahí Dependerá Del tipo de dinámica Que quieras Ofrecer Si es una dinámica Sencilla O si es una dinámica A lo mejor En la que el usuario Tiene que hacer Pues a lo mejor Pues acciones más Más complejas A lo mejor ¿Vale? Es decir Que a lo mejor Pues tenga que O rellenar un cuestionario Más largo O tener que subir un vídeo Con unas características Es decir Algo más complejo Ahora Si es sencillo Tenemos que intentar Que sea rápido Y que el usuario Pues Pueda participar Sin Sin muchos problemas Es decir Pues si está en Facebook Directamente Normalmente va a acceder A esa promoción Por el muro Entonces pues O por un anuncio Si hacemos A lo mejor Si lo complementamos Con un anuncio Es mucho más rápido Si lo mantenemos En Facebook Que si lo llevamos A la página web Por ejemplo Es decir Simplificar Digamos Que ya digo Dependiendo un poco También del incentivo Que vayas a ofrecer O de las características Del concurso ¿Vale? ¿Vale? Perdón Otra herramienta Por ejemplo Que tiene Que tiene Facebook Que lleva Lleva tiempo En funcionamiento Son las llamadas A la acción ¿Vale? Las llamadas A la acción No sé si alguno Las ha configurado Alguna vez ¿Vale? Lo que nos permite Es a través De una herramienta Que es también De Facebook Que se llama Facebook Power Editor O Editor Múltiple Podemos nosotros Incluir un botoncito Dentro de la publicación ¿Vale? Cuando publicamos Un enlace En Facebook Que ese enlace Al cargar La previsualización Con la imagen Y la información De esa publicación Aparezca un botón Que nosotros podemos Decir qué botón Si es un botón De más información Si es un botón De comprar Si es un botón De registrar ¿Vale? Es decir Tiene diferentes opciones Para que nosotros Podramos incluir Una llamada a la acción Mucho más directa En esa publicación De manera que Le estamos diciendo Al usuario Qué es lo que va a encontrar O qué es lo que queremos Cuando haga clic En ese contenido ¿Vale? Entonces Eso lo podemos configurar Como digo Con esa herramienta De Facebook ¿Vale? Si buscáis en Google Facebook Power Editor O Editor Múltiple Vais a acceder A esa herramienta ¿Vale? Para acceder A esa herramienta No sé por qué Solo se puede acceder Con Google Chrome ¿Vale? Si utilizáis otro navegador No te permite No te permite Acceder a ella ¿Vale? Y es otra manera También de De enriquecer Y de ciertas publicaciones ¿Vale? Porque por ejemplo Esto tampoco Tampoco conviene Hacerlo siempre El utilizar Esta llamada A la acción Porque Si no Llegará un momento En que ninguna publicación Sea diferente Sino que sean todas iguales Entonces Cuando queramos Hacer una publicación En la que tengamos interés Pues utilizar Este tipo De herramientas ¿No? Más cosas Que podemos hacer Ya se ha dicho Aquí también Esta mañana El monitorizar El escuchar El entorno Con el objetivo Muchas veces De detectar oportunidades Pues a través De las redes sociales ¿Vale? Yo aquí os pongo Una herramienta Que se llama Mention Que yo la suelo utilizar Habitualmente Que te permite Monitorizar ¿Vale? Pues en base A una palabra clave Que podamos decir Nosotros Como pueda ser Una marca Pueda ser Una búsqueda Pues a lo mejor La marca más La palabra Comprar O la marca más Una ciudad Es decir Si queremos En función de las búsquedas Que hagamos Nos devolverá Resultados A través Pues nos mostrará Resultados de Twitter Resultados de Facebook Es decir Resultados de diferentes Redes sociales Con usuarios Que manifiestan Pues digamos Ese interés ¿Vale? Aquí os pongo Pues un caso De una usuaria Que en este caso Si no leo mal Así nos la gastamos En casa Para poner el tablet En la cocina Muy fan de los inventos ¿Vale? Y en este caso Una tienda online Habrá seguramente Buscado la palabra Tablet Más No sé si La palabra casa O quizá también Lo puede haber Segmentado Por Geográficamente ¿Vale? Es decir La palabra más Un radio geográfico En el que pueda detectar Digamos esa mención Y En este caso La marca Pues le ha respondido ¿Vale? Es decir Pues te invitamos A que mire nuestro catálogo De soportes para tablets En especial este ¿Vale? Además de Córdoba ¿Vale? Porque en este caso La usuaria Digamos que había realizado Esa Había publicado ese tweet Dentro de ese radio ¿Vale? Es decir Que podemos aprovechar También esta herramienta Por un lado Para atención al cliente También para fidelizar Y para poder responder Cualquier duda Que tenga el usuario Porque muchas veces Los usuarios Se dirigen a la marca Pero no siempre utilizan Si la marca está en Twitter No siempre utilizan El arroba Y el nombre de la marca Muchas veces Simplemente ponen El nombre de la marca Y o una de dos O están esperando A que si hacen bien Su trabajo Le respondan O simplemente A manifestar una queja Y no recibir respuesta Y realmente Con este tipo de herramientas Pues podemos obtener Toda esa información Para poder responder En cualquier caso ¿No? Entonces Es otra Otra opción Que debemos considerar Mention Es una herramienta Es una herramienta De pago ¿Vale? Pero si la utilizamos Como una pyme Que en principio Pues no No hacemos un uso Muy elevado La podemos utilizar De forma gratuita Hasta 500 menciones ¿Vale? Es decir Hasta un volumen mensual De 500 Muchas veces Que detecte Digamos La búsqueda Que tú hayas indicado La puedes utilizar De manera gratuita ¿Vale? Entonces podemos probarla Tiene un coste Muy Es muy económica ¿Vale? Es decir El precio mensual Creo que son Aproximadamente Unos 15 euros ¿Vale? Es decir Que para poder Nosotros pues Monitorizar Las Como digo Todas las redes sociales Porque trabaja con YouTube Trabaja con foros Trabaja con la web En general Para detectar Cualquier mención Que se produzca La geolocalización ¿Vale? Es decir Redes por ejemplo Plataformas como Como for square ¿Vale? Donde También si Sobre todo Si tenemos un negocio físico ¿Vale? Pues nos pueden ayudar También mucho ¿Vale? For square O también puede ser Yelp ¿Quiénes de aquí Utilizan for square En su negocio? O Yelp ¿Vale? Es decir O alguna plataforma Que permita Digamos Geolocalizar tu negocio Creo que nadie Bueno A nivel personal Sí Vale O sea Realmente ahí Claro A los negocios Les interesa Sobre todo eso Que lo usen Las personas A nivel Digamos personal Para poder recabar Información De cada visita ¿Vale? Pues por ejemplo For square Es una herramienta De geolocalización Que permite Tú te registras Como negocio Y cada vez Que un usuario Utiliza esa aplicación Y hace checking Es decir Dice que está En tu negocio Pues a ti te llega Digamos Esa Un aviso De que Ese usuario está ahí Y además Te da información Sobre ese usuario Es decir Que puedes conocer Pues algunos datos De esa persona Además de que puedes ir A su perfil Para ver Por ejemplo Pues qué tipo de negocio Qué otro tipo de negocio Suele visitar Si visita negocios Como el tuyo Y eso también Pues es información Que luego podemos aprovechar Para dirigirnos Personalmente A ese usuario Porque obviamente Lo vamos a tener Enfrente Porque si va En este caso Al mostrador Pues ahí lo estamos Lo estamos viendo Y podemos responderle Sin ningún Sin ningún problema ¿No? Pues Esta plataforma Por ejemplo Como fue Square OYEL Al igual que TripAdvisor Pues también permite Que los usuarios Compartan sus opiniones Igualmente Si no utilizamos La herramienta Los usuarios Pueden dar de alto Un negocio Y realizar sus opiniones Así que Yo recomiendo Si ninguno la utiliza Por si acaso Que cuando llegue a casa Haga una búsqueda En Forex Square Y mire su negocio Stack Porque lo mismo puede estar Y que haya ahí Opiniones Igual que Las puede haber En Google O puede haber En TripAdvisor Pues que esté En esta plataforma ¿Vale? Y a lo mejor Pues las tenga Sin responder Y es Pues digo Otra plataforma Sobre todo La suelen utilizar Los segmentos Quizá más jóvenes Los que utilizan Digamos también El móvil De manera más intensiva Entonces pues Es quizá A tener en cuenta ¿Vale? Otra manera ¿Vale? Y esta Me parece muy curiosa Es de un restaurante De Torremolinos ¿Vale? De cómo afrontar En este caso Y esta mañana Hubo la pregunta Por aquí De cómo afrontar Una crítica negativa En TripAdvisor ¿Vale? Es el restaurante Tiki Como digo De Torremolinos Que ante Ante esa situación Es decir Normalmente pues tenían Una Opiniones Favorables En su En su canal De TripAdvisor Pero de pronto Llegó un usuario Con una opinión negativa ¿Vale? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pues Cogieron esa Cogieron esa opinión Y la publicaron En su canal De Facebook Para que Otros usuarios Opinasen Sobre esa opinión ¿Vale? De manera que La propia comunidad Digamos Pues Si realmente Tenían una opinión Favorable del negocio Pues que de alguna manera Acabasen con esa opinión ¿Vale? Si tú conoces tu producto Tu producto es bueno Y ofreces un buen servicio No tienes que tener miedo A que muchas veces Pues Hay usuarios Que con mala gana O a lo mejor También puede ser Que ese día Tuvieses un mal día En el negocio Pues Que de alguna forma Pues puedan Ante ese tipo De acciones Que no te las esperas O que no te parecen Que sean quizás Del todo legales Que a lo mejor Puede ser un usuario Que pues O de la competencia Por ejemplo O un usuario Que digo Que simplemente Tiene mala intención Pues de cómo acabar Con esa opinión negativa Entonces pues Ahí tenéis Otro caso Que os puede Ayudar mucho ¿Vale? Y como digo Todo son Empresas pequeñas Negocios pequeños Otra forma Por ejemplo También de Ayudar A atraer A usuarios A tu negocio En el caso De un negocio local Es Hacer algo diferente Que también se ha hablado aquí El hacer cosas Pues si hacemos lo mismo Que toda nuestra competencia No destacaremos Pero si rompemos La regla Y le damos la vuelta A la situación Pues podemos Ganar ¿Vale? Aquí por ejemplo El objetivo era No estar Siempre encima De las opiniones Es decir Muchos negocios Al final Están pendientes De Triva Advisor De todas esas opiniones Que puedan circular Por la red Con el miedo De que lleguen Opiniones negativas Que nos puedan Acabar con nuestro negocio Este restaurante Es un restaurante De Nueva York Que lo que hizo fue Ofrecer un descuento A todos aquellos usuarios Que realizasen Una opinión negativa De el restaurante Es decir Hacerlo al revés Normalmente Lo normal es que Si me hace una opinión Positiva Te hago el descuento Pues yo lo hicieron Al revés ¿Vale? Bueno Tuvieron una Tuvieron un ataque En masa De comentarios negativos De gente Que obviamente Pues quería comer Más barato ¿Vale? Obviamente Luego si leías Las opiniones negativas Eran opiniones negativas Pues muy Muy particulares ¿No? Porque realmente Al final Decían cosas malas Pero Con un fin Con un final Digamos positivo Hacia el restaurante ¿Vale? De hecho La plataforma Yelp Le cerró la cuenta Porque bueno Obviamente Tanto en TripAdvisor Como en otras plataformas Se supone que está prohibido El que tú Incentives al usuario Para que Digamos Deje comentarios En estas plataformas Ellos lo hayan hecho Pero digo Con el fin Digamos Contrario Entonces pues Es otra manera De destacar Y decir De utilizar Las reglas De una manera Diferente ¿No? Y aprovecharlas A tu favor ¿Vale? Otra cosa Que podemos hacer Pues por ejemplo El utilizar En este caso A prescriptores locales Para pues Si organizamos Un evento Pues que lo conozcan De una manera Mucho más cercana ¿Vale? Esto por ejemplo Es la ruta De la etapa de Málaga De cervezas Victoria Y pues Para digamos Hacer el lanzamiento Y hacer la presentación Pues utilizaron A diferentes bloggers A diferentes tuiteros Locales de Málaga Pues que tuviesen Sobre todo A lo mejor interés Con el sector turístico ¿Vale? Y hicieron la ruta ¿Vale? Para que la conocieran Para que participaran En ella Y obviamente Pues aprovechar también La influencia que tenían Pues obviamente Para darle más visibilidad Al evento Y que de esa manera Pues otras muchas más personas Lo conocieran ¿Vale? Y en este caso Pues bueno Pues vieran Cuál eran Pues qué restaurantes Participaban Qué proponía Cada restaurante Como tapa ¿Vale? La cerveza Pues obviamente Ya sabían cuál era Y entonces Pues también es una manera De dinamizar Eventos offline A través de las redes sociales ¿Vale? De una manera también Pues como digo Mucho más atractiva Y normalmente Eso es algo Que generalmente Pues también Perdura en el tiempo Es decir Además del uso Que puedan hacer de ello En las propias redes sociales Muchas veces Pues puede acabar también En un blog ¿Vale? De manera que Ahí sí que va a permanecer Ya de manera Digamos permanente ¿Vale? Que hablen pues En este caso De la experiencia También de una manera Más desarrollada Contando su opinión Con fotografías Con vídeos Y eso es algo Que realmente Pues simplemente Echándole un poco de ganas De Y un poco también Pues si queremos De cara ¿Vale? Es decir De pues intentar Contestar con estas personas De hacerles pues Mira queremos organizar Este evento Queremos hacer esta acción ¿Vale? Y de invitarlos A que tengan esa experiencia ¿Vale? No se trata de comprar ¿Vale? Es decir Mira te voy a pagar tanto Es decir Lo podéis hacer también Si queréis Sería totalmente lícito Aunque quizá Pues no No es el objetivo Sino el objetivo Es que los usuarios Pues en este caso Pues tengan la experiencia De la manera más real Sin estar condicionados A que van a recibir Un dinero O que van a recibir Digamos un incentivo Claro Por experimentarlo ¿Vale? Entonces sí Una preguntilla Quería hacerte Era sobre Lo que estabas comentando antes El caso del restaurante Y las críticas negativas En TripAdvisor Lo he escuchado ya En varias ocasiones Y me pregunto Solamente una especulación Una estrategia así No se podría utilizar No para generar Engagement Sino para tapar Una crisis O unas críticas negativas Es decir Generar un movimiento De críticas negativas Cuando has tenido Críticas negativas Para que no sean visibles Y hacer ver O hacer aparentar Porque todo eso Queda registrado Y queda después En el histórico Claro Todo queda por escrito Puede ser Esa es la razón de ser Es que lo encuentro Muy negativo Entiendo que Perdona Muy negativo No, muy llamativo Entiendo que puede convenir Puede interesar Llenar y hacer una campaña Así extraña Y tal Llamando la atención Pero ¿Puedo tener ese trasfondo? Podría ser Es una curiosidad Que la tengo hace ya tiempo Porque lo has sacado el tema Aprovecho a preguntarte Eso puede ser perfectamente Una estrategia de marketing Es decir Que ellos mismos Incluso Hayan podido hacer Esa opinión negativa Y de esa manera Luego publicarla Es decir Según lo que sé No Es decir Que era una opinión real De un usuario Y que ellos Teniendo en cuenta Que tenían un histórico positivo En este caso De opiniones Pues era una opinión Que no les encajaba Para nada Y entonces Por eso también Tomaron esa decisión Es decir Que fuesen Los propios usuarios Que habían Digamos Estado en ese restaurante Que opinasen Es decir Si ellos pues Se veían identificados En alguno de esos comentarios Que hacían De si el trato No era el adecuado De si el producto No era de la mayor calidad Entonces Que eran los propios usuarios Los que al final Pues dijesen A ver Vosotros Os identificáis Con esta opinión Y entonces Era lo que buscaba Que a lo mejor Fuese Pues sí Una estrategia de marketing Pues podría hacerlo perfectamente Y si lo es Perfecto Es decir Está muy bien hecho Chapo Vamos Chapo Es decir Al final pues Se trata digamos De generar interés De llamar la atención Pues igual que está El restaurante Que ofrece un incentivo Por dejar críticas negativas Pues hacer eso Es igualmente Otra estrategia Al final De llamar la atención Así que Es Otra opción Y la otra opción Como digo Hoy día Hay que intentar diferenciarse Y al final Pues muchas veces Para marcarnos Esa diferencia Pues podamos hacer Este tipo de cosas ¿Vale? Siempre que No estemos tampoco Faltando digamos A la ética O estemos haciendo algo Que pueda digamos También luego Afectarnos negativamente Es decir Que sea contraproducente A lo mejor A largo plazo ¿Vale? Gracias Bueno Como decía Pues Pues podemos utilizar eso Utilizar digamos A prescriptores Ya sean por ejemplo Locales Con los que podamos Hacer pues este tipo De acciones Para que sobre todo Conozcan mejor Nuestro producto Y sobre todo Lo puedan compartir Con otros Con otros usuarios ¿Vale? Otra cosa importante Y sobre todo Para los que tengan Negocio online Es el tener conectados Obviamente Es decir Al final el usuario Ya no distingue Si está en on O está en off Pero sí que recordar E incluso podemos incentivar A que el usuario Si va a nuestro A nuestro negocio ¿Vale? Pues que sepa por ejemplo Que estamos en redes sociales Que si por ejemplo Pues utiliza Foresquare Se le pueden dar incentivos Por ejemplo Pues por hacer checking A lo mejor Pues o se le puede Yo que sé Pues si es una cafetería A lo mejor le podemos Regalar una galleta Simplemente O si por ejemplo Algo que tiene Foresquare Que en este caso Bueno También se integra Con otra herramienta Que se llama Swarm ¿Vale? Es que se convierta En el alcalde Es decir La persona que más veces Va a tu negocio Y hace checking Es como la persona Que obviamente Pues más consume Tu producto ¿Vale? Y más le interesa Entonces también podemos Premiar Que haya piques Entre los alcaldes Es decir Las personas que más Visitan tu negocio Para que Entre ellos Pues digamos Puedan pues Competir ¿No? Eso es lo que se llama La gamificación ¿Vale? Que es pues convertir Digamos Esta herramienta Pues se convierte En un juego Para el usuario Y eso puede Poder aprovecharlo En nuestro beneficio ¿Vale? Esa competencia Esa rivalidad Entre clientes Pues que les gusta Nuestro Les gusta nuestro producto ¿No? Igualmente Pues ahí tenéis ejemplos De TrioAdvisor De Facebook De Twitter De dinámicas Que podemos hacer Para que el usuario Pues lo comparta ¿No? Incluso puede ser también Todo lo contrario De hecho muchos restaurantes Lo hacen No hay wifi En este sitio Es decir Poner digamos Mensajes O utilizar la estrategia Contraria también Para que el usuario Pues lo comparta también De esa manera ¿No? El hacer todo lo contrario A lo mejor a compartir En ese sentido ¿A alguien se le ocurre Alguna idea más? Alguna acción Con la que captar O que haya tenido Una experiencia Y lo quiera contar aquí ¿Sí? Hace tiempo El Starbucks Sí Si tú hacía Un check-in Dentro del programa Y lo presentaban En el Starbucks Te regalaba un café Claro Sí Es lo que decía Por ejemplo Si haces check-in Que le regales Por ejemplo Una galleta Porque lo puedes saber En tiempo real Sobre todo Las grandes cadenas Y las franquicias Lo hacen mucho Es decir Son al final Las que Y es por ahí Digo Muchas veces Los pequeños negocios No aprovechan Todo el potencial Que te ofrecen Estas herramientas Y al final Son sobre todo Pues las grandes franquicias De hecho Aquí en Málaga Cuando llegó Foresquare La única empresa Que te ofrecía Este tipo De Digamos De acciones Era Starbucks Que de hecho Estaba en el aeropuerto Y tenías que ir al aeropuerto Si querías Beneficiarte Digamos De un café gratis Por ejemplo Que era un poco locura Pero ya poco a poco Sí que más negocios Se fueron Incluyendo Y descubrieron Las posibilidades Desde ofrecer Un descuento Regalar A lo mejor Una prueba Del producto Con el objetivo De por un lado Atraer al usuario O de fidelizarlo Si querías En este caso Competir por el alcalde Como decía O si por ejemplo Hacía un check-in Grupal Es decir Que por ejemplo Si vienes con tú Y tres amigos Pues a lo mejor Hacemos un descuento A todos O regalamos un café Para que os salga Más económica La compra ¿Vale? Es decir Podemos ya darle Todas las vueltas Que queramos Para aprovechar mejor Cada herramienta Incluso darle Usos Que a lo mejor No te esperas darle Para poder Pues utilizar A nuestro beneficio ¿Vale? En cuanto a la fidelización ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno Por supuesto Seguir con los contenidos Es decir Los contenidos Es algo Como digo Es esencial Para la vida De una red social Es decir Para mantener Viva Y para poder Seguir Digamos Que el usuario Este interesado En nosotros Entonces Tenemos que seguir Ofreciendo contenido Como ya he dicho Con el objetivo De seguir informando De seguir formando De seguir entreteniendo Todo eso ya dependerá También Del tipo de negocio Como ya dije antes Es decir Si somos Pues tenemos un producto Muy complicado O tenemos Un producto Más sencillo Pues tendremos que adaptarnos O al tipo de marca También En cuanto a qué contenido ¿Vale? Cuando digo contenido No se trata solo De poner el Buenos días Hoy es lunes O vivan los viernes ¿Vale? Es decir Poner contenido realmente Que aporten algo más Que eso Que yo creo que ya Lo único que le puede funcionar Es a Mr. Wonderful Porque gana mucho dinero Con ello Pero a los negocios Digamos Pues realmente Tenemos que aportar Algo más Que eso ¿Vale? Y ahí por ejemplo Pues igual Podemos seguir Con promociones concretas Que solo sean Para los usuarios ¿Vale? Es decir Personas que por ejemplo Solo nos sigan En redes sociales Pues podamos hacerle Este tipo de promociones ¿Vale? Podemos utilizar Para ello también Pues ya han hablado Aquí también De los anuncios De Facebook Que los podemos segmentar Muy bien Para por ejemplo Dirigirnos solo A usuarios Que ya sean Seguidores nuestros Para mostrarles Pues ciertos En este caso Ciertos anuncios Con ya sea un descuento O con algún tipo De beneficio Para que puedan Digamos Seguir confiando En nuestro En nuestro negocio ¿Vale? Ya sea online O ya sea Offline ¿Vale? Es un negocio físico ¿Vale? ¿Perdón? ¿Cómo se gestionan Los usuarios? Por ejemplo A Apple Pay Perdón ¿Cómo gestionan Los usuarios? ¿A qué te refieres Exactamente? Para obtenerlo Para Usted está comentando Que puede Ofrecer Tus Sigadores De tu empresa ¿Cómo puedes Capturarlo rápido? ¿Filtrarlo? ¿Cómo puedes Capturarlo? Pues por ejemplo Ahí lo hemos estado Viendo Podemos organizar Concursos Podemos ofrecer Contenidos Que los usuarios Compartan Ahí ha estado Digamos La primera parte Es decir Cómo captarlos Cómo llegar A más usuarios ¿Vale? Por ejemplo Con un concurso Podría ser Una de esas Opciones Vale Pero Como de Facebook Hay gente Que están siguiendo A ti Pero hay otras Redes más Pero no hay Un programa Como hemos comentado Antes Que yo estoy Hablando prácticamente Para hacerlo O sea Dices que te unifique Digamos Un usuario Por las diferentes Redes sociales Y de esa manera Tenerlos identificados Claro De eso hay algunas Herramientas Pero son Muchas son muy caras Si tú dices El mismo usuario Por ejemplo Que sepas Que está en Twitter Que está en Facebook Que está en Instagram Por ejemplo Claro Porque si no Tú vas a perder Mucho tiempo Y nosotros No queremos Perder tiempo Por ejemplo Para tener Digamos Integrados Los usuarios De las diferentes Comunidades Hay algunas herramientas Pero son Digamos No son muy económicas ¿Vale? Para poder Sobre todo Tener identificado A todos O sea En lugar de Tener el usuario Por tres veces En Facebook En Twitter O en YouTube Por ejemplo Gracias ¿Dónde me he quedado? Vale Estaba hablando De hacer promociones Exclusivas Para usuarios ¿Vale? La participación Como digo Tenemos que buscar Incentivar Y también De eso Comentaba Juan Melodio Que hoy día Facebook Con suerte Puede llegar A un 5% De tu comunidad Cada vez que Hagas una publicación La única manera De levantar Ese porcentaje Es con la participación Si conseguimos Que el usuario Se implique Y que el usuario Comente Que dé me gusta Que comparta el contenido Va a ser la única manera De levantar ese alcance Y si no Pues también Tenemos la vía Publicitaria De hacer una inversión Para aumentar Ese alcance Pero con la participación ¿Vale? Es decir A través de dinámica Como por ejemplo Pues aquí Pongo el caso De cerveza victoria Pues podemos Buscar la manera Vamos a decir Orgánica De que ese alcance Pues vaya más ¿Vale? Normalmente Pues dinámica Muy sencilla Con preguntas Donde el usuario Pues comparte Algún tipo de interés Que incluso Esa información Pues nos pueda servir Como en este caso Para a la hora de A lo mejor Preparar la ruta De la etapa Saber Que tipo de platos Son los que más le gustan Al usuario Y de esa manera Pues tener un feedback Para configurar La ruta de la etapa ¿No? En base a A cuáles son los productos También que Que más le gustan Al usuario ¿Vale? Otra cosa Otra cosa por ejemplo Hoy en día Y que cada vez Sobre todo Las grandes marcas Lo hacen Y las pequeñas En menor medida Es apoyar Buenas causas O aprovechar La actualidad ¿Vale? Es decir Aprovechar cualquier Cualquier noticia De actualidad Para utilizar Nuestro beneficio ¿Vale? Es decir Pues por ejemplo La última noticia Así que Que ha habido Interesante ¿Vale? Por ejemplo Cuando se ha Cuando ha ganado La selección Cuando se ha elegido Al nuevo Al nuevo papa ¿Vale? Pues muchas marcas Han hecho campañas ¿Vale? Aprovechando Digamos Pues ese nomoramiento O esa situación Ese acontecimiento especial Para alinearlo Con el mensaje De su marca Y de esa manera Pues hacer Digamos Un guiño A los usuarios ¿Vale? Entonces Es otro elemento Que podemos utilizar Dentro de nuestra comunicación Aquí por ejemplo Os pongo El caso De una cafetería De Málaga Centro Del último mono Que No sé si Si lo saben todos En noviembre Se celebra Movember ¿Vale? Que es A favor En este caso Del cáncer de próstata Pues los hombres Se tienen que dejar El bigote ¿Vale? Entonces pues Esta cafetería Pues A los clientes Que en este caso Pues bueno Se dejan el bigote Pues hacen diferentes acciones Para apoyar Esta causa ¿Vale? Pues Otra Otra opción también Para humanizar Más la marca Y De alguna manera También pues bueno Hay los propios clientes Que son los protagonistas De la campaña Pues aparecen también Con el producto Y es una manera De reforzar Digamos la relación Con Con tus clientes ¿Vale? Es decir Podemos hacer muchísimas cosas O esta por ejemplo Tan sencilla Para hoteles Que La hizo NH Pero realmente La podría hacer Cualquier hotel Porque Comprar un kilo De caramelos Tampoco es algo Digamos Que se vaya Del presupuesto Para hacer algo así Por ejemplo Es decir Que cuando el usuario En este caso Entre en su habitación Pues se encuentre Algo inesperado Algo que no Pensaba Que podía encontrar ¿No? Pues en este caso Un mensaje Escrito con caramelo ¿Vale? Por ejemplo Pues lo mismo Que estamos haciendo Aquí nosotros ¿Vale? ¿Vale? Pues igual Una bolsa Un kilo de caramelos Triturados con una Thermomix Y bueno Que la estamos tirando Aquí las bolsitas Por For Idea Hoy ¿Vale? O Como ya he dicho También Pues premiar A los buenos repetidores Lo que decía Del alcalde Nosotros Con herramientas Como Yelp O como For Square Podemos saber Perfectamente Porque cada usuario Que hace checking Se identifica Perfectamente Con su nombre Con su cuenta Pues saber Quienes son los que Más frecuentan Nuestro negocio Y poder Incentivarlos Pues para que Sigan viniendo más Es decir Que vean que Igual que ellos Nos apoyan a nosotros Pues nosotros Se lo devolvemos Pues con algún tipo De incentivo ¿Vale? Obviamente Las redes sociales Además ya Utilizando la monitorización Como una extensión De la atención Al cliente Pues la podemos utilizar También en nuestro beneficio Ya sea pues Cuando estén mencionando La marca O no la estén mencionando ¿No? Aquí Bueno Juan Mero Como se ha adelantado Pues incluye por ejemplo El caso de Aznac Perdón Sí De Aznac ¿Vale? Pues También ahí La respuesta inesperada De la marca Siguiendo digamos Alineándose Con la respuesta Del usuario Pues obviamente Es algo que seguramente El usuario no se esperaba ¿Vale? Es decir Pues es algo Que también Que también sorprende ¿Vale? Aquí está Aquí está el El ejemplo ¿Vale? O por ejemplo Esta que también Me parece interesante Es decir Que a veces las marcas También se están dando cuenta De que se tienen que adaptar Muchas veces Al lenguaje del usuario ¿Vale? Este es Renfe ¿Quién se imaginaba que Renfe Pues con un organismo Que tiene tantos años En España Que puede parecer quizá Algo anquilosado Pues bueno Puede dar una respuesta De este tipo A un usuario ¿No? Oye Tetes ¿Cuándo vais a construir El ave Mirim Desembargo del rey? Es para un amigo Renfe ¿Vale? Y en este caso Pues La respuesta de ave Es decir Digamos una respuesta Correcta Pero en el En el mismo En el mismo tono Que el usuario ¿No? Los ave Los construye el estado Renfe Solo pone los trenes En la vía Recuerdos a tu amigo A tu amigo ¿Vale? Entonces Pues Esta también es una manera Muchas veces De hacerle un guiño Al usuario Y incluso Como veis ahí Puede aprovechar Una simple respuesta Para que Haya pues Mucha mayor actividad Que la gente lo comparta Que la gente lo agregue a favoritos ¿Vale? Y de esa manera Pues también Tengamos más Visibilidad ¿Vale? Lo que tenemos que intentar Con el uso de las redes sociales Como digo Al final es un trabajo De largo recorrido Tenemos que utilizarlos A largo plazo Es decir No podemos pensar Que vayamos a A obtener un beneficio Inmediato Para eso tenemos que integrarlo Con otras acciones Como pueda ser El email marketing Como pueda ser El SEM ¿Vale? Aquí ya hemos visto Pues Los diferentes estrategias Para ligar Como al final Por separado No tienen Tanta efectividad Como si las cruzamos Entonces Tenemos que Utilizar las redes sociales Como digo Yo que trabajo en ello Pues obviamente Hay que Hay que apostar por ellas Pero también Con cabeza De que No vayamos A ganar Tan rápido Como esperamos Y obviamente Pues dedicándole Los recursos Digamos Necesarios Optimizando Obviamente Pues en función Al negocio Al que tenemos El cómo podemos aprovechar Pues el estar solo En Facebook O estar solo en Twitter O estar en los canales Que más nos vayan a convenir Por ejemplo Pues Foursquare O Yelp Si es un negocio Si es un negocio físico ¿Vale? También Algo que podemos Trabajar muy bien Con las redes sociales Como digo No se trata de vender más Sino vender mejor ¿Vale? Es decir De aprovechar esas redes sociales Para educar a nuestro usuario Para formarle Para que sepa utilizar Nuestro producto Para que sepa sacarle más partido Y de esa manera Por un lado A él hable mejor de él Porque sepa aprovechar Realmente todas sus posibilidades Y por supuesto Que eso se convierta En una relación A largo plazo ¿Vale? Es decir Una relación en la que el cliente Pues vaya a confiar en nosotros No solo para una compra puntual Sino para muchas más compras En el futuro ¿Vale? Y ahí las redes sociales Pues obviamente Para esa civilización Pues nos va a ayudar Muchísimo más ¿Vale? Y obviamente Pues apoyarnos No solo En nuestros canales Sino como ya he dicho Pues salir fuera Y gracias a herramientas Como Mention O simplemente Hacer búsquedas En Twitter ¿Vale? Es decir El propio motor de búsquedas De Twitter Lo podemos utilizar Para nosotros Monitorizar Y ver Ya sea geográficamente Por intereses Por nuestra marca Que es lo que está Que usuarios podemos detectar Que ya en este caso Sea para una oportunidad O incluso para prevenir Una posible crisis ¿Vale? Porque detectemos quejas Porque detectamos comentarios negativos Que podamos atacar a tiempo Para solventarlos Y que no vayan a más ¿No? Entonces Es algo también Que tenemos que tener en cuenta No solo quedarnos En nuestros canales Sino también Salir fuera Y aprovechar Pues todas las oportunidades Que nos ofrecen ¿Vale? Y con esto No sé Si tenéis alguna pregunta ¿Vale? De todo lo que hemos visto O que queráis compartir aquí Vosotros con vuestra experiencia Hay por ejemplo Una cerveza catalana Sí Que no tenía ninguna presencia En redes sociales Y cuando fueron a probar Porque las marcas Se van incorporando poco a poco Se encontraron con una comunidad Súper fuerte ¿Conoces algún caso? Hay muchos casos Pasa que claro Suelen ser marcas muy potentes Es decir Marcas que están muy arraigadas Por ejemplo Aquí en Nerja Pasa con el chiringuito El Ayo No sé si alguno lo conoce ¿Vale? El chiringuito El Ayo Sin estar gestionando Ninguna red social Está en Foresquare Está en Facebook Está en Twitter Está en todos lados Y ellos no hacen nada ¿Vale? Pero porque es Obviamente un negocio Que está muy arraigado Que tiene una marca ya Con una trayectoria Tan potente Que Los propios usuarios Hablan de ella Y no hace falta Es decir Que si la marca Quiere gestionarlo Pues obviamente Le puede venir mejor En su beneficio Pero Ahí está Obviamente Pues si es una cerveza Que en este caso es catalana Que es local Y que está muy arraigada Pues se da ese tipo De situaciones Que son los propios usuarios Los que generen Esas comunidades De hecho A los inicios De las redes sociales Era casi más habitual eso Cuando todavía Las marcas No las estaban utilizando Que fuesen Los propios usuarios Los que por su interés Generasen Pues comunidades Pues por ejemplo Como la de Coca-Cola Coca-Cola Pues nació De varios usuarios Que por su interés Fueron a Coca-Cola Crearon una página En Facebook Y si no tengo Mal entendido Coca-Cola En lugar de Quedarse con la página O de mandar al abogado Lo que hizo fue Contratar a esos usuarios Para que Fuesen los que luego Gestionasen Digamos Su comunidad ¿Vale? Entonces Se da pero claro Se da sobre todo En marcas Que tienen una trayectoria Una marca por sí sola Sin que nadie la conozca No le van a crear Sus perfiles en redes sociales Y la gente va a hablar de ella Si necesita Que sea conocida Una pregunta Tú Desde tu opinión Y la experiencia que tenéis Que creéis Que es mejor gestionar Los perfiles En redes sociales De la empresa En una PyME ¿La propia empresa O una empresa externa? Yo creo que Por una PyME Una PyME Dependiendo de Obviamente de los recursos Lo ideal Yo opto por ejemplo Es decir Que lo gestione La propia PyME Pero con formación Es decir Que tenga digamos La capacidad Los conocimientos Para hacerlo Es decir Que si lo va Porque al final Es la que mejor Va a conocer Su producto Va a conocer Cómo funciona todo Y va a poder Digamos Reaccionar de una manera Mucho más Digamos Directa Y rápida Hacia el usuario A la hora de responder Obviamente El trabajar Con una agencia externa Puede tener a lo mejor Esos inconvenientes En cuanto a Digamos Al trabajo Pero obviamente Sí que es importante Eso Que esté formado ¿Vale? Para que haga una gestión Más eficaz De esos canales ¿Vale? Que ahí pues Si le puede ayudar Digamos Ese partner externo Para digamos Marcarle el camino Marcarle la estrategia Y que luego El que se encargue De ejecutarla Sea la propia PyME ¿Más preguntas? Si no tienen Muchas ideas Si no pueden tener Una pequeña PyME Los recursos Son cortitos Si no tienen Muchas ideas ¿Tú te recomiendas Mismo no tenerlo? A ver Dependiendo de tu negocio Dependiendo del negocio Pero yo creo que A ver La formación La formación Yo creo que es algo Que sí puedes cubrir Sin ningún problema Es decir Formarte para ello Es algo que no te va Al final es una inversión Si lo tienes en cuenta Es decir Algo que vas a poder Luego aprovechar Como digo De una manera Mucho más eficaz Y si no sabes Cómo gestionar Una presencia Pues en Facebook En Twitter Con una formación A lo mejor En 3, 4, 5, 6 meses A lo mejor Ya luego sí tienes Esos conocimientos Para luego hacerlo tú mismo Y con cabeza ¿Vale? De una manera mucho más Lógica también ¿Vale? Yo creo que Pocos recursos Ya digo Tampoco Puedes hacer la autoformación Es decir También en Internet Tenemos muchos recursos Para aprender Pero obviamente Te puede a lo mejor Llevar un año Dos años Y ahí por ejemplo Con las redes sociales Es algo que cambia Casi prácticamente En horas Ya está cambiando todo Entonces pues Te puede costar más trabajo El aprender tú misma ¿Vale? Yo por ejemplo Cuando empecé Todavía no había Ninguna escuela Que me pudiese Digamos enseñar Todo esto Digamos que yo fui aprendiendo Por mi propia cuenta Porque tampoco En la facultad De hecho Ni hoy día En mi propia facultad Donde yo estoy aquí En Málaga Realmente te dan Una formación Ni siquiera en redes sociales Entonces tienes que buscarte Digamos tú Las castañas Ya sea pues O autoformándote O buscando En este caso Una escuela O puede ser La de school Para recibir Esa formación Por ejemplo El tema de perfiles Perfil público O sea perfil personal Y perfil de empresa Sí ¿Hasta qué momento O cuál sería un poco El límite De publicar De una manera y de otra? Por ejemplo Yo tengo perfil de empresa Y perfil público O sea te refieres Página de empresa En este caso en Facebook Tengo mi Twitter de empresa Y tengo mi Twitter personal Personal Correcto Por ejemplo Asistencia a un evento De este tipo Más ambiente ¿Hasta dónde estaría el límite De publicar de una manera O publicar de otra? Ahí depende A ver Depende también De digamos Del tipo de evento Es decir Si tu empresa a lo mejor Vende embutidos Y estás en un evento Que a lo mejor está enfocado Sobre todo A nuevas tecnologías Pues quizá Puedes A lo mejor Yo no Haría a lo mejor Que estoy en el evento Y tal Como una manera Digamos de compartir De estar al día Pero lo haría quizá Más desde el perfil personal ¿Vale? Donde puedes compartir Todas tus inquietudes Ahora si tu empresa Está relacionada Con el sector tecnológico Obviamente si tiene Mucho más sentido Que desde la empresa Si le des Más Digamos Caña Pues al estar En un evento De este tipo Obviamente Yo creo que También un poco Lógica Sentido común De en qué contexto Pues digamos Ese contenido Puede ser útil O puede ser Entretenido Para tus seguidores En este caso Pues digo Si fuese una empresa De embutidos Que creo que Si no era Era la del chorizo Digo creo ¿Vale? Pues por ejemplo No sé si a las personas Que les gusta el chorizo Probablemente A algunos Le puedan gustar Las redes sociales O se dediquen a ellos Pero no todos Entonces pues Que lo estés aburriendo Si empiezas a lo mejor A darle la chapa Con que si el 4Square Te hace esto o tal O tal Entonces Yo creo que Sobre todo un poco De lógica Y de ver el contexto Donde estás Para compartir Al hilo de la misma pregunta Que hacía este hombre Te hago yo otra Porque creo que hay gente Que a lo mejor le interesa Esta pregunta Que no está saliendo ¿Qué es mejor Para una empresa? Una microempresa Publicar contenidos Y crear perfiles Personales Para hablar de su negocio O directamente Crear un perfil De empresa Y publicar contenidos Desde un perfil De empresa No sé si la pregunta La he hecho bien explicita O sea tú dices Utilizar los perfiles Personales Porque hay muchas empresas O microempresas Que utilizan Su perfil personal Como persona conocida O mejor en un pueblo O en un tal O en un barrio Para vender su producto Directamente A través de su cara ¿No? ¿Es mejor hacerlo así Cuando era una microempresa? ¿O directamente irte a Me creo mi perfil De empresa Y gestiono mi perfil De empresa Y es lo único Que publico a través? Por cuestiones sobre todo De privacidad Sobre todo por privacidad Es decir Porque al final Obviamente puedes utilizar Tus perfiles personales Para hablar de tu negocio Sobre todo si tú eres El que dirige el negocio Para hablar de tu negocio Pero si también tienes Una vida personal No es muy positivo El combinar Digamos Ahí Lo personal Con lo profesional Entonces Yo estaría por separar Es decir Por tener Digamos Tu vida personal Y que no interfiera Es decir Que pueda interferir Pero en lo necesario Dentro de la vida profesional ¿Vale? Porque Pues ahí Hay muchos casos Sobre todo Pues cuando Digamos A lo mejor no tenemos Los suficientes conocimientos De crear Pues eso Un perfil personal Con un objetivo Más bien profesional Y llega un momento Sobre todo Pues me ha pasado Con muchos compañeros Que eran Profesionales liberales Freelance Que llegaban a lo mejor A tener en su perfil De Facebook 5.000 amigos Y ya claro No podían publicar Nada personal Porque ya no sabían Si los contactos Que tenían A lo mejor Entre alguno de ellos Podía estar Alguna empresa Alguna agencia Y claro Si a lo mejor Si iba de fiesta Dices tú No puedo publicar nada Porque me puede beneficiar O me puede perjudicar Yo vendería El producto más vendido Mi perfil personal Es más conocido Porque yo Puede que Que tarde un tiempo En crear la imagen de marca Entonces mientras yo creo Esa imagen de marca Como autónomo Me pueden conocer En mi entorno particular En mi entorno cercano Entonces yo no tengo Ningún problema En crearme otro perfil personal Filtrado para mi amigo Ha llegado Y vender lo más vendible Es decir si se conoce más Mi persona Que mi marca También Me va algo de esa reputación Para coger y explotar De hecho puedes tener De hecho puedes tener Perfectamente eso Es decir tener Tu perfil personal Privado Y tu perfil personal Profesional Es decir puedes tener Perfectamente eso Yo lo que Sobre todo lo que recomiendo Es separarlo Es decir no tenerlo Nunca junto Por sentido común Por sentido común Porque a lo mejor Al principio Lo ves una buena idea Por simplificar Y por Digamos no tener Que estar gestionando Varias plataformas Pero llega un momento En que se te puede convertir Pues es como digo Una pesadilla Porque ya no puedes O sea ya no puedes Separar hasta donde Llega lo personal Y donde llega lo profesional Entonces lo ideal Es siempre tenerlo separado Aunque obviamente Sea a lo mejor La misma persona Pero con Vamos a decir Con dos facetas Al publicar puede optar Amigos conocidos O amigos conocidos Yo a toda la gente Yo ya como La gente que no me conoce Me pide amistad en el facebook Ya con los cuentos Ya voy aceptando a todo el mundo Entonces lo pongo en amigos conocidos Y cuando publico algo personal No por eso ya tienes que estar pendiente De gestionar Cada vez que alguien te agregue De que lo agregues en el grupo Digamos de si es conocido Si no es conocido Si es de tal o del cual Es decir Yo al final digo Pues mira Yo prefiero separar Y al final digo Y así tienes como dos contenedores El contenedor digamos De tu contenedor personal Y tu contenedor profesional Y no estás Digo Yo creo que al final digo Por Sobre todo digamos Viéndolo a largo plazo Si es por algo temporal No Pero si es algo que Tú vas a seguir a largo plazo Con tu Digamos Con tu imagen de marca personal Para un negocio Pues sí que es mejor separarlo Sobre todo porque por ejemplo Digo Si ponemos el caso de En el caso de facebook Por ejemplo Que los perfiles personales Están limitados a 5000 usuarios Si no puedes tener Más de 5000 amigos Pero Facebook entiende Que eso es imposible Ni la celebrity Entonces pues Es mejor tenerlo separado Igual que en Twitter En Twitter pues Tenemos Si tenemos una cuenta Ahí podemos publicar mensajes Y lo ideal es tenerlo también Por separado Es decir Tener dos cuentas de Twitter Y poder gestionarlas Sin problema Sí Una pregunta Realmente En tu conferencia En esta conferencia Se habla bastante Sobre social media Sobre redes sociales Más de masa Otras que son menos Sectores más independientes Pero te lanzo una pregunta Un poco ¿Qué piensas? Igual que el compañero anterior Comentaba Que en la televisión Los targets Se enmascaran Porque realmente La gente ya no usa La televisión Sí En redes sociales También hay muchos datos De implementación de usuarios Que realmente La tendencia Es que hay mucha gente Que ya no usa Las redes sociales Porque Es decir Se aburren A lo que está pasando Se están aburriendo Un usuario Un prosumer Que hace tiempo Facebook desembarcó En España En el 2007 Alrededor Estamos en 2015 Ocho años después Hay empresas A las que se le Se le recomienda Oye Perfil de Facebook Perfil de Twitter O busca tu target Y busca tu nicho Pero es que la realidad Es que es lo que dicen En Facebook Ya se lo escribe tu madre O sea La gente ya no Pero eso es algo Es decir ¿Quién se acuerda de MySpace? Por eso digo Yo normalmente Y como comentaba Juan Melodio Nuestro Nuestro Lo más importante Para nosotros Debe ser nuestra página web Eso es algo Que va a permanecer Para siempre Y que no va a cambiar Las redes sociales Pues digo Pasarán de moda Hoy es Facebook A lo mejor mañana será otra Que no sabemos el nombre O irán evolucionando Y es algo que A ver Yo creo que las redes sociales Se van a quedar Porque al final La necesidad de comunicarnos Y todo lo que nos han aportado Pues creo que nos ayuda mucho Y se van a quedar Lo que no sabemos Es con cuáles serán Las que se queden Las que permanezcan más Las que más nos ayuden ¿Vale? Pero yo creo que las redes sociales Van a seguir Ya digo Que sea Facebook Que sea Putucluz Pues Que luego la registran ¿Vale? Pero realmente digo Permanecerla Van a permanecer Porque ya digo Ya nos han creado Un hábito Y cuando te crean Un hábito Es como si ahora Nos quitaran los móviles Los smartphones Yo creo que Más de uno Se tira Vamos Por un puente Si le quitan ahora Un smartphone Con todo lo que puede hacer Desde el teléfono Y antes podíamos vivir Perfectamente sin ella Yo creo que digo Las redes sociales Se van a quedar Lo único es que Pues evolucionarán Y a lo mejor Pues el uso que hacemos Hoy de ellas A lo mejor no será Seguramente el mismo Que hagamos Dentro de unos años Gracias ¿Una pregunta más? Sí Bueno Realmente no era Una pregunta Sino un poquito Comentario Sobre lo que se estaba Hablando antes El tema de los Perfiles personales A ver Hay una razón Creo yo que Basté de bastante peso Y salvo que esté Muy perdido Que creo que no Perfil personal Es una cosa Que relativamente Se puede hacer en Facebook Pero siempre Estás bajo el riesgo De que si lo que eres Es una empresa De golpe y porrazo Te lo cierran Es decir Creo que Si no Cuando hablamos De perfil personal Bueno si Que se confunden A ver si me entiendes Yo creo que tú y yo Nos entendemos Ahí Pero la pregunta Va más Página de empresa En perfil personal Como página de empresa Y es que la pierdes De un plumazo No creo que sea una opción Ni siquiera medianamente Lógica Hombre Aquí Sobre todo estamos hablando De si utilizas Tu persona Como representante De esa marca Eso es obviamente Facebook Ya dependiendo De que uso Puedes hacer A lo mejor Te lo puede bloquear O no Ya depende ya del uso Pero en principio Si estás representando Una persona No debería cerrártelo Aunque estés Digamos Utilizando con un fin Más comercial O más profesional ¿Vale? Es arriesgado Relanza la empresarial Es decir Si tú creas En la profesional Y desde la personal Lo relanzas Porque tiene más capacidad También De hecho es muy habitual Que a lo mejor Cuando estos amigos Que comentaba Que tenían ese perfil Y ya has llegado A un punto En que no saben qué hacer Lo que hacían era Desde ese perfil Que ya tenían Con 5.000 amigos Decían Chicos Me voy a crear un perfil O personal O profesional Iros a este perfil Y así digamos Lo que hacía Era equilibrar las cuentas Y decía pues los profesionales aquí Y los personales Que se queden Digamos En esta cuenta ¿No? Otra opción Digo en el caso En el caso de Facebook Que era convertir Ese perfil directamente En una página Y así pues Lo que hacían era Quedarse un perfil nuevo personal Y todos los que hubiesen Ya en ese perfil antiguo Pues se quedaban Como seguidores Como fans De la página ¿El qué? ¿Qué? Un perfil ¿No? Y me la han hecho Una página Facebook ¿Sí? No está mal Es decir Antes directamente Lo que hacías Es que te bloqueaba El perfil Y desaparecía Es decir Que si te ha hecho eso Te ha hecho un favor Te ha hecho un favor Pero ahí lo malo Es que tú ya no puedes interactuar Con la página Sí puedes interactuar Obviamente No es igual Por supuesto Por supuesto que no es igual Pero Pero si puedes hacer O sea Facebook lo que intenta Es que las empresas No puedan Digamos Entrar en la privacidad De las personas Por eso establece Esa diferencia Pues precisamente Por ahí te detectó Cuando vio que había demasiado Movimiento en el perfil Es cuando te ha detectado Porque a lo mejor Pues digo Suerte has tenido De que directamente No te haya eliminado Y hayas perdido todo Bueno Es lo normal Claro Pero Es Digo Es lo que digamos Le toca a las empresas Es decir Las empresas digamos Que pueden llegar Hasta un cierto punto Con los usuarios Y de ahí Que no lo sobrepasen Por eso Establece Facebook Esa diferencia Entre página y perfil Para que las marcas Pues obviamente Y Claro Bueno Si os parece Aquí Detrás Derecha Derecha Recto 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 Bueno Este señor Va a hacer una pregunta También Ah Esto circular Vamos a ver Estoy viendo Que el nivel Es muy alto Bastante alto De personal Que está asistiendo aquí Tienen toda Mucha experiencia En el tema informático Pero Yo quiero que tú Personalmente Te vaya A un tema Que es básico Para todo El que tiene Una pequeña empresa Empieza Se gasta un dinero Se pone Los ordenadores Cada día Se va dando cuenta De que Son mal los problemas Que va teniendo En funciones Que necesita Programas Entrar en un sitio Bajar archivos Que estos archivos De alguna forma Te engañan Y te dicen Si bájalo No te cuesta nada Pero resulta Que detrás de los archivos Te meten Toda la publicidad Que detrás En definitiva Cuando te vienen A dar cuenta Tiene el ordenador Súper bloqueado Y ahora yo tengo Estoy en Gmail En Hotmail En LinkedIn En el otro Y en el otro Y tengo ficheros Que me vienen De un lado Ficheros que me vienen De otro En PDF En JKL Y cada día Hay cosas nuevas Entonces Vamos a ver Se necesita tiempo Factor tiempo Porque tienes que echarle Día Entre todos No te puedes Levantar por la mañana Y digo Dios mío Hoy todo el día He metido en el ordenador Echándole Tiempo y tiempo Y ahora y ahora Buscando un archivo Que me bajó Me mandó Una empresa En un formato Y que yo lo estoy buscando En otro Entonces yo quiero De alguna forma Que tú Que tienes experiencia O los que tenéis Experiencia En este tema Pues hagáis una línea Muy Lo más exhaustiva posible Para que Todos aquellos Que nos iniciamos O se inician En lo que va a ser Tremendo Porque esto Lleva Lleva ahí una carrera Bueno Que va a ser tremendo En competencia Y día cada día más Pues sea Se busque La parte más rentable Y que más Y más práctica Simplemente eso Es decir Mira por trabajar Con Adobe Ahora Adobe que es uno de los Bajo el fichero de Adobe Y ahora cuando estoy A punto de De pasar De PDF Al Word Me dice Pues pago usted 37 euros Pues para atrás No pago Porque no me da la gana Ahora quita el fichero entero Entonces Ahora me voy ¿A dónde? A Homemade Homemade me dice Un tanto lo mismo Sí Entonces usted es Microchop Y en Microchop Pues le dices que sí Y Microchop Lo hace Y la lleva Le limpiamos el ordenador Le ponemos Y tal O paga usted O O Se va a tragar usted Toda la publicidad Que Que nos da la gana En fin Esto es un poco Que lo que quiero preguntarte Que es el pan nuestro De cada día Y lo que estamos viviendo Entonces Para que Que tiene una tiendecita pequeña Hay que decirle Pues mira No te compliques Búscate Gástate 25 euros Una vez Mira Con el tema De los antivirus Hay antivirus Que te lo regalan Por cualquiera Baja usted Baja usted el antivirus Y detrás del antivirus Viene El corte inglés El otro El otro Y del otro Fuera el antivirus O si no estás todos los días Quitando publicidad O no Tenle perdón Me estoy extendiendo demasiado Nada más que quedé Unas líneas muy Determinantes Montar un cibercafé ¿No? Montar un cibercafé Lo que tiene que hacer este señor Yo creo Cerrar la tienda Y montar un cibercafé Directamente Hombre Yo creo que A ver Al final Todos esos problemas Que se encuentran Por ejemplo Contando el caso De la personal Mi madre Por ejemplo Ahora está aprendiendo informática Y obviamente Yo pierdo la paciencia Un poco con ella La verdad Porque le cuesta Obviamente le cuesta mucho Algo que a lo mejor A nosotros nos parece tan natural El hacerlo El hacer clic Descargar tal El saber donde tenemos que entrar Y ella por ejemplo Al final lo que ha adaptado Es por la formación Es decir Apuntarse a un curso de informática Donde ella digamos Porque yo pues digo Tendría que estar a lo mejor Con ella Todos los días Tres horas Para que ella realmente Pues pudiese manejar El ordenador Entonces al final Lo que ha hecho Lo que ha hecho Ha hecho ha sido apuntarse A un curso de informática Para poder saber ¿Estás recomendando a mí? Sí O sea yo creo que Es un caso y O sea Lo que está pasando De la realidad No Yo creo que Su caso Digo En cuanto digo Por lo que me ha transmitido Es decir El saber Digamos Sobre todo El saber manejarse En ese entorno Es decir El manejarse pues Con diferentes plataformas Con diferentes herramientas Es una página Y los productos que yo venda Ahora ¿Cómo hago esto? Tío Me pongo La solución aquí Es gastarse la pasta Pero es que así Va todo el mundo A donde va O sea Te gastas el dinero Te pones en manos De una informática De un informático Que ya va a depender También de De lo generoso O decente Que sea Porque te pueden Sacar un ojo Si quieren O Le echas valor tú Y empiezas A desarrollarte Y a formarte Y haciendo poco a poco Las cosas Es decir La varita mágica No existe Para decir Y ya damos el salto A la empresa más grande Y la empresa más grande Tiene sus sistemas Tiene su Personal especializado En estos temas Y ahí Ahí no hay problema Yo lo que quiero que diga Que recomiende O sea Y perdona que insista En la pregunta Recomiende Cuáles serían Los puntos mínimos Básicos Para no complicarse La vida Y decir Mira Pues si te tienes Que gastar un dinero Bájate Este fichero Y págalo Y ya no te compliques más ¿Me entiendes? Porque va a depender De cada Depende de cada negocio Es decir No funciona igual Todo para todos Sino que al final Tienes que conocer Las características De lo que vendes Donde lo vendes Como lo vendes Para recomendarte Simplemente Pues Que puedas Que te pueda beneficiar Mejor Si Sois tan amables Lo dejamos aquí Ya al coloquio Don Javier Muchísimas gracias Por tu aportación Gracias